Cercana es una plataforma, es un sistema que lo que busca es fomentar por un lado la autonomía y por otro la inclusión de personas con autismo. El objetivo es a través de una aplicación simplificar el teléfono, poder adaptar cualquier smartphone a las capacidades concretas de cada persona en cada momento de su vida y gracias a este acceso, gracias a poder llevar un smartphone normal y corriente, poder añadir nuevas funcionalidades que nos permitan a la familia o a los cuidadores el velar por su seguridad de forma remota. Yo creo que lo que está buscando el público general, las personas que vienen a Trastea, son nuevas herramientas, nuevas posibilidades, sobre todo para mejorar la vida de sus hijos o de sus alumnos, principalmente en las familias. Yo personalmente creo que existe una, no una problemática, pero sí quizá una falta de conocimiento, no de recursos, de conocimiento. Existen muchas veces recursos que pueden ayudarnos, pero no los conocemos, no llegamos a ellos, no nos beneficiamos de ellos simplemente por esta falta de difusión.